Yo les quiero decir estas cosas, a nosotros como campesinos no nos da pena venir a pedirle nuestros derechos a la gobernadora. Aquí al señor secretario se le habló, se le dijo, oye, apóyanos, apóyanos que nosotros necesitamos, no tenemos que comer, no tenemos que, ya dónde agarrar para darles un pan a nuestros hijos. Gracias.